1-2 ha concluido el partido entre el Girona y el Villarreal en esta octava jornada de Liga. Un partido que a priori el Villarreal era muchísimo más favorito que el conjunto catalán, aunque se jugara en Montilivi. El partido comenzaba dominándolo el Girona, pero la debilidad defensiva del conjunto de Pablo Machín ha provocado que Bacambu estuviera muy suelto. Un gran pase de Manu Trigueros en el inicio de la primera mitad dejaba solo a Bacambu y el fallo defensivo de Juanpe permitía que rematara a placer y fusilar a Gorka. Tan solo 10 minutos después, una jugada muy parecida pero desde un poquito más atrás, el futbolista, el ex del Málaga, Pablo Forná, encontraba otra vez en profundidad a Bacambu que se plantaba una nueva vez solo contra Gorka y metía el 0-2. A partir de ese momento el Girona intentaba llevar un poquito más de protagonismo en ataque pero no lo conseguía muy poquito producción ofensiva del conjunto de Pablo Machín en el partido de hoy. En un saque de esquina, en una jugada aislada, la ponían con mucha calidad a Granel al segundo palo, Bernardo remataba, le volvía a caer el rechace y la ponía para que Stoani con un gran gesto técnico de tacón con la pierna derecha consiguiera acortar distancia. A partir de ahí el partido entraba en una motoneidad que se hacía bastante pesado de ver, la verdad, los primeros 15 minutos de la segunda mitad tenían un poquito más de ritmo pero hasta ahí. Después, hasta los minutos finales donde el Girona golpeó en el larguero por medio de Douglas Luiz y después Sansón en el último minuto volvía a golpear el palo por parte del Villarreal, no pasaba nada más. Así que el Villarreal se va a los tres puntos hoy de Montilivi, Girona 1, Villarreal 2.